Se dice por ahí que una estrella ya quedó En el cielo cuando alguien se murió Ese squeak era yo Inseguro no lo culpo, falleció Y mi llorrea nació Disculpa mi abuelita si hoy me canonizo Me dijo catecismo que eso es malo Pero para activista la hipócrita me falta Aunque yo se abogaré por todos los que cantan Esto me costó No fue fácil Y si pasas por lo mismo mi amor Que no crean En ti O en tu música No estás solo, estoy contigo hasta el fin El santo patrón del pop ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? Soy yo A los míos voy a cuidar No nos callarán jamás El santo patrón del pop ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? Soy yo A los míos voy a cuidar Y los más escucha Quien diga que no canta mi pan o mi compita Porque hace lo que ese no cree que es musiquita Demuéstrale a este mundo tu talento Y si no cantas Deja que te enseñe al que criticas o te callas Dicen por mi alma mi espíritu hablará Pues que lo escuchen en todo lugar Y tenga que abogar al servicio de la patria Y lo que yo te enseño El tiempo abierto está Opera O metal Yo los amo Pero no solo ellos pueden cantar Que tu voz Tu voz Tu instrumento Mueva el cielo y tierra en cada canción El santo patrón del pop ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? Soy yo A los míos voy a cuidar Y los más escucha No, no, no Lleno Si piensas Que yo Y mis cantantes Debemos buscar una profesión Serio esto No es De algo Tienes De comer Pues yo feliz Y soy Y creo que tú No, no Es el santo patrón del pop ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? Soy yo A los míos voy a cuidar No nos callarán jamás Es el santo patrón del pop ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? Soy yo A los míos voy a cuidar Y los más escucha No, no No, no No, no No, no No, no Gracias.